Por favor, me ruborizáis. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy es el Día Mundial de los Animales. No lo digo por vosotros, ¿eh? Os tengo mucho cariño. Yo quiero apoyar la causa y aprovecho para hacer una reivindicación. Mira, basta ya de políticos que se hacen fotos con los animales para ablandarnos. Porque al final tendremos que poner un cartel de no tocar a los animales con fines electorales. Tú dirás, ¿estás exagerando, Andreu? No. Vamos a ver algún ejemplo de lo que te digo. Mira, Angela Merkel, por ejemplo, en el remake de Los Pájaros, ¿sabes? ¿Qué te parece? Aunque se la ve cómoda, se la ve cómoda. Se siente igual que en el Parlamento Europeo. Los de su alrededor repiten todo lo que ella dice. Silvio Berlusconi. Cuidado, se fotografió con un cordero. Mira. Parece un muñequito, ¿eh? Y el cordero también. Y es como un remake loco del silencio de los corderos. La diferencia es que Aníbal Lechter era un doctor psicópata, depredador, que no sentía ningún tipo de empatía por sus víctimas. Y Berlusconi no es doctor. Putin. Bueno, ¿algún italiano? ¿Algún italiano en el plató? Bien. Bueno, ¿algún ruso? ¿Algún ruso? Tampoco. Putin. Putin. Otro clásico. Fíjate. Haciendo un trío con delfines. Bueno, un día normal para Putin, ¿no? Luego salió y cabalgó un oso. Oye, ¿esa foto es verdad o no? Pues yo estoy rayado con esa foto ya, ¿eh? La gente es un fake. Bueno, bueno. Y en España, pues también pasa esto. Mira, por ejemplo, Pablo Casado con un perro. Sí, 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 Pablo Casado con un perro. Bueno, agresionando a un perro. Cuidado, no he visto, no he visto en mi vida un perro tan asustado. ¿Tú te das cuenta o no? Mira, mira, amplía, por favor. ¡Oh, mamá! El perro es de Podemos, seguro. Y le ve los dientes de cerca. ¡Ah! 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 ¡Eh! Pobre animalico ese ahí, de repente, le ponen al líder de la derecha. ¿Qué ha hecho ese perro? Igual los políticos quedáis muy bien y os hace ganar votos, pero ¿sabéis lo que significa para ellos salir en una foto con un político? Es como para vosotros un audio con Villarejo. Sí. Así que si eres político y te ofrecen una selfie con un animal, simplemente di no y ya está. Y ya para cerrar el tema, una última foto, no voy a añadir nada más. ¡Ah! Bueno. A ver. Cataluña. Quim Torra. Vaya cambio, Quim Torra, ¿eh? Pues Quim Torra que coge y ha enviado cartas a más de 40 líderes internacionales para que medien el tema catalán. Como no tienen sus problemas en sus casas, pues dice, mira, vamos a mandarle una carta. Espero que nos la haya enviado un papel. Primero porque este rimo va a deforestar el Amazonas antes de que llegue la independencia. Y después, ¿tú sabes lo que es chupar más de 40 sobres? Aquí veo a alguien que tiene experiencia en eso. Te queda la lengua que no puedes reivindicar nada. Porque luego, claro, esa goma se te queda, independencia, y obediencia. ¿Qué dice, presidente? No, oce, no, oce, no, oce. Joder, y no se puede reclamar la independencia hablando como García Albiol. ¿Sabes este? Claro, es tan alto que la sangre no le riega el cerebro. Y entonces dice esas cosas. Voy a decir cinco cosas. Me presento por la alcaldía de Badalona. Dijo esto, dijo esto. Sí, sí. Dijo esto. Y todos riendo, y él decía, de qué reís, de qué reís. Bueno, vuelvo a esto. 40 líderes y pico han recibido la carta. Cuidado que está en Trump. Perdón, a Trump. Que no sabe ni ponerlo en el mapa a Cataluña. Pero bueno, Putin, ese sí, ese sí. El Papa Francisco, todos los europeos, el presidente de China, Xi Jinping. Solo ha faltado Darth Vader, que Kim Torra quería también. Pero es que es de ficción. No me jodas, es de ficción. Bueno, Torra ha enviado cartas a lo loco, a lo loco. Envía muchas. Y así por estadística, pues, alguno picará. Como los correos de Enlarge Your Penis, ¿sabes? Sí, que la gente se ríe, pero alguno pica. Es la versión de Enlarge My República. Bueno, al presidente chino yo lo entiendo, porque ya sabemos que a los independentistas les gusta el amarillo, chiste fácil, pero un chino con su mera presencia ya está reclamando la libertad de los presos políticos. Y es importante tener a los chinos a favor. Siempre se ha dicho que si saltan todos los chinos a la vez, tiembla el planeta un poquito y hay riesgo. Aquí no reís porque no sabéis si es verdad o no, ¿no? A mí me pasa lo mismo que con el oso de Putin. Eso dicen, ¡qué gracia! Pero que no lo hagan. Si saltaran todos, dice que sale de su eje la tierra y y andamos todos así, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Los chinos, los chinos, joder. Bueno, pues igual si saltan muchas veces, muchas veces, mirando para Cataluña, Cataluña se acaba separando de España y se resuelve el problema. Solo un sueño de Mariano Rajoy. ¿Qué más cosas? Mira, he dicho a Mariano Rajoy, me emociona un poquito. He hecho un poquito de menos. Bueno, dudo que la turra de torra, la llamaremos así, la turra de torra, se quede aquí. Porque el próximo paso lógico, ¿qué será? Escribir cartas ya a influencers, a los Javis, a los rubios, a lesguibaja. ¿Tú te imaginas? A él es jibaja, difundiendo el mensaje de torra. Hola, bebé. Mi súper consejito de hoy es que dejéis votar a los catalanes. Cero porras, siempre smile. Around the world. Around the world. Around the world. Me he fijado que jibaja tiene mejor acento inglés que los propios ingleses. Dice, around the world. Que hay algún americano que dice, ay, no te entiendo. Around the world. Bueno, around the world. Ayer el Partido Conservador de Inglaterra celebró su último congreso antes del Brexit. The last congress before peering. Que se van, que se van. Ya se han ido. Fue como ir a la última cena, ¿no? Que sabes que te queda muy poco para que te crucifiquen. Bueno, pero el protagonista de la noche, porque allí lo están celebrando, se van un poquito a la mierda, pero lo están celebrando. Bueno, es su mierda, es su celebración. Entonces, hace una noche muy especial y sale Teresa May. ¿Os acordáis? Teresa May es esa líder que tiene algún problemita de psicomotricidad. No, no se nota mucho, pero cuando baila, pues, eso es como una marioneta rota, ¿sabes? Bueno, pues lo ha vuelto a hacer. Se ve que la ha cogido gracia, le han dicho, mira, Teresa, esto funciona. Y ella, ¿en serio? ¿Really? ¿Really? Sí, sí, sí. Y mira, mira, mira lo que hizo. Mírala. Oh, mama. Me encanta. Venga. Sí, 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 sí. Le aplaude. Este dice, madre mía, que pase pronto, pero, pero no deja de ponerle la música, ¿sabes? Y ella, claro, ella sigue bailando un poco hasta que no se la quita. Bueno, opportunity, opportunity de estar, de estarte quieta. Bueno, ¿qué hace con la música? Estáis locos, ¿no? Pero, ¿te has fijado? Primero, ese andar, ese andar que es así como, es una tía muy larga, es una tía muy larga. Y entonces, ella llega a la trilla y le dice, ¿a ver si acaba esta mierda? Pero no acaba. Le suben la música y ella anda así. Es una cosa. Yo tengo una cosa. Gracias por aplaudir este baile. Tenéis el listón muy bajo, ¿eh? Yo me quedo con Iseta, socialista catalán, que ese sí, cuando bailaba, Pedro, con el dos terminados, bailaba así, con todo el barrigo. Ah, era más español, ¿sabes? Todo ahí, toda la chicha, toda la carne en el asador. Bueno, bienvenidos, Dancing Queens, a Late Motive de Movistar. ¡Vamos para allá! ¡Venga! 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 Muy bien, muy bien. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.